Música Continuamos con esta transmisión especial del canal Congreso En este homenaje al maestro Fernando Botero Aquí en el Congreso de la República En estos momentos tenemos un protocolo dispuesto Porque se ha decidido que la paloma de la paz Que donó el maestro Fernando Botero También como un homenaje al proceso de paz Que se hizo con la extinta guerrilla de las FARC Pues se va a trasladar desde la casa de Nariño Va a salir por la plaza de armas del Palacio de Nariño Y aquí en esta parte que vemos va a salir acá por la carrera séptima Y va a ingresar por el patio Núñez A la Capitolio Nacional Donde se encuentra el fénetro del maestro A las instalaciones del sitio Donde siempre se hacen las plenarias de la Cámara de Representantes En estos momentos estamos acompañados por los músicos del Ejército Nacional Específicamente del Batallón Guardia Presidencial Notas Marciales Que acompañan este homenaje en este momento Aquí en el centro de la capital del país al maestro Fernando Botero Se dispone también, como observamos Una calle de honor integrada por los miembros del Ejército Nacional Hombres y mujeres que hacen parte del Batallón Guardia Presidencial Hoy con su traje de gala, su traje de paradas Haciendo esta calle de honor por donde va a pasar la Paloma de la Paz Esta Paloma de la Paz, como les contaba Es una escultura donada por el maestro Fernando Botero Que mide aproximadamente unos 71 centímetros de alto Es una escultura hecha en bronce Y que está pintada totalmente de blanco En unos momentos la vamos a observar aquí Su pico es dorado Y obviamente sus trazos marcan el estilo del maestro Fernando Botero Con esos trazos voluminosos Que siempre implantó en sus obras, en pinturas, en sus óleos, en sus dibujos Y también en sus esculturas Como la que vamos a ver enseguida aquí Por la carrera séptima acá Frente a la Casa de Nariño Y frente al Congreso de la República Ya vemos el movimiento de los hombres De las fuerzas militares Que traen allí esta escultura Que va a reposar al lado del fenetro del maestro Fernando Botero Aquí ya vienen los hombres Del ejército nacional Del batallón guardia presidencial Con su traje de gala Para estas ocasiones especiales Como pues es el motivo De hoy este homenaje Al maestro Fernando Botero Bajan en este momento La escultura Que la traen dispuesta En un anaquel de color azul Allí están haciendo el protocolo de entrega En este momento Los mismos hombres del ejército nacional Del batallón guardia presidencial Queremos recordar en este instante Las palabras que le transmitió El maestro Botero Al presidente de ese entonces Ese 24 de septiembre del 2016 Era el presidente Juan Manuel Santos Quien encabezó ese proceso de paz Con la extinta guerrilla de las FARC Ese fue el momento en que se hizo la primera firma De ese proceso de paz Recordemos que después de la primera firma Del proceso de paz El 26 de septiembre en Cartagena Pues sucedió lo del plebiscito Después se hicieron algunas enmiendas A ese proceso de paz Y se realizó una segunda firma En el Teatro Colón Esta obra del maestro Botero Pues fue expuesta ese día Y allí el presidente Juan Manuel Santos Leyó unas palabras del maestro Botero Que dedicó precisamente para esa entrega Mientras desfilan los hombres acá Con la escultura Vamos a recordar esas palabras Que menciona el maestro Botero Son las siguientes Con la escultura La Paloma de la Paz Me uno a este proceso Transcendental de la paz en Colombia Quise decirle O quise hacerle este regalo a mi país Para expresar mi apoyo Y mi solidaridad Con este proceso Que les brindará un futuro De esperanza e ilusión A todos los colombianos Enhorabuena Colombia Dijo Botero en el mensaje Que leyó entonces El presidente Juan Manuel Santos Cuando develó esa escultura Alcanzamos a ver parte De la escultura Porque como les comentaba Va en ese anaquel azul Que llevan los hombres Del Ejército Nacional Del Batallón Guardia Presidencial En este momento La escultura hace ingreso Ya al Capitolio Nacional A la parte trasera Del Capitolio Nacional Aquí este es un pasillo Que da a la Plaza Núñez Ahí vemos ya los hombres De el Ejército Nacional El jefe de protocolo De la Cámara de Representantes Están allí a la entrada Haciendo entrega De esta obra Que va a estar Al lado del cuerpo Del maestro Allí en el Salón Elíptico Continúan allí Las palabras El protocolo Para hacer entrega Al Capitolio Nacional La obra que estaba Dispuesta En el Palacio de Nariño La obra que estaba La obra que estaba De la Cámara de Representantes Todas las escrituras Ordenes Y exposiciones Para la letrada De esta palabra Que precisamente Hace su ingreso La Paloma De la Paz Este símbolo Especial Donado Por el maestro Fernando Botero A la presidencia De la República En el año 2016 Donando De solidaridad Para el proceso De la Paz Está en el año 2016 Ellos 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 de los responsables de los responsables de los 85 ahora es el que va a sonar a su vida, su población es una sola. No te estoy escuchando bien, además de que dar el último adiós a la maestra de Fernando Pérez, las personas que vienen y a servir también podrán anunciar esta obra importante para el pueblo. Vamos a ir al revés. 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 Vamos a ir al revés.